La historia de Elías Había una vez un profeta poderoso llamado Elías. Era un misterioso hombre de Dios que parecía haber salido de la nada. No sabemos nada de su pasado o de su niñez, pero sí sabemos que Dios lo usó en maneras grandes y poderosas. Elías vivió durante el reinado del rey Acab y su malvada esposa Jezabel. Acab y Jezabel no siguieron los caminos de Dios y por eso Dios los castigó. Una vez, en una montaña llamada el Monte Carmelo ocurrió un enfrentamiento. Elías retó a los profetas de Baal y Dios probó que él era el único Dios verdadero y viviente. Después que Dios se dio a conocer, Elías mató a los profetas impíos de Baal. Jezabel estaba furiosa. Ella declaró que Elías el profeta de Dios moriría. Elías huyó de todos. Se fue al desierto, triste y solo. Sentía que le había fallado a Dios y no podía seguir más. Mientras estaba recostado debajo de un árbol de enebro, Dios envió a un ángel especial para cuidar de su profeta y siervo. El ángel despertó a Elías, lo alimentó y le dio agua. Pronto la fuerza de Elías se restauró y él viajó durante 40 días hacia un lugar llamado el Monte Oreb, donde entró en una cueva. Cuando Elías estaba anhelando oír la voz de Dios, vino un grande y poderoso viento. Fue tan fuerte que arrancó rocas de la montaña, pero Dios no estaba en el viento. Luego, ocurrió un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después del enorme viento, el terremoto y el fuego, Dios le habló a su siervo Elías. ¿Cómo podría Dios hablar de una forma más grande y poderosa que con el viento, el terremoto y el fuego? ¿Qué enviaría después? ¿Sería algo inmenso y ruidoso? ¿Sería algo que la gente oiría a muchos kilómetros de distancia? ¿Estremecería toda la tierra? No. Fue una voz apacible y delicada. Dios escogió hablarle a su profeta en una manera delicada y tranquila. Él pudo hablar de muchas maneras distintas, pero Él escogió esa. ¿Sabías que Dios todavía habla en una voz apacible y delicada? Si estás en silencio y le prestas atención, le oirás. Él le habla a tu corazón. Si tan solo le dedicas tiempo a escuchar, puedes oírlo cuando te habla. Deja todas las distracciones del mundo. Quédate a solas con Dios y pídele que te hable. Luego, ponle atención a esa voz apacible y delicada.